¡A jugar, señoras y señores! De la A a la Z le ponemos la letra a tres participantes, Marinette, Antonio y Esenia. Para este juego hay que tener mucha suerte. Sí, Ricardo, deben estar muy concentrados a las indicaciones que usted les da también a ese concepto y definitivamente decir cuál es en el tiempo que tienen prudencial, porque entre menos tiempo se traen, pues mejor para la respuesta. Pues entonces a jugar de una vez de la A a la Z a ponerle la letra. Bueno, esto ya va a arrancar y empieza Marinette. Marinette, te voy a dar tu primera palabra. Son en total dos palabras por participantes. Haremos dos rondas. Primera ronda, Marinette responde a la primera pregunta. Es el proceso mediante el cual las personas toman decisiones colectivas sobre cómo se organiza y se gobierna una sociedad. Implica la distribución de poder y recursos, la formulación de leyes y la administración de instituciones. La palabra es... ¿Política? Respuesta correcta, política. Muy bien, que se arme la palabra política. Excelente. Buena respuesta, buen resultado. Vamos con la primera palabra para Antonio. Antonio, de la A a la Z a ponerle la letra y este significado. Es el estudio sistemático de la naturaleza de lo divino, de las creencias religiosas y de las prácticas asociadas. Se centra en la comprensión de Dios, la espiritualidad, los textos sagrados y la relación entre lo humano y lo divino. La palabra es... Teología. Respuesta correcta, teología. Muy bien. Bien, bien jugado. Yesenia, que tengas mucha suerte. Tu palabra está lista. Es la ciencia que estudia la vida y los organismos vivos, abarcando su estructura, función, crecimiento, evolución, distribución y clasificación. La palabra es... ¿Biología? Respuesta correcta. ¡Biología! Bien, bien, bien. Van ahora sí codo a codo. Recuerden que empezaron ya de cero, así que todos los resultados son valiosos e importantes. Vamos con la segunda ronda de preguntas y respuestas. Arrancamos con Marinette. Marinette. ¿Se refiere a algo que es único, novedoso o que no ha sido copiado de otra fuente? Puede aplicarse a ideas, obras de arte, diseños, conceptos, entre otras cosas. Juega Marinette. Único, novedoso. Único, novedoso que no ha sido copiado. ¿Originario? ¿Original? Originario. ¿Originario? Originario, muy bien. Ahí está. ¿Cuál palabra entonces? ¿Originario? Origin. ¿Dijo otra vez originario? Original, era original la palabra. Original, original. Vamos ahora con Antonio. Antonio está listo. Suerte, Antonio, con la siguiente palabra. Antonio se la juega. Antonio se la juega. Es un conjunto de cosas, eventos y situaciones que existen y ocurren independientemente de la percepción o interpretación que tengamos de ellas. Puede abarcar tanto el mundo físico o medible como aspectos más abstractos como pensamientos y emociones. La palabra es... Cosas. Realidad. Respuesta correcta. Realidad, la palabra. Bien. Bueno, el turno es para Yesenia. Suerte, Yesenia, que te vaya muy bien. La palabra es la siguiente. Es un conjunto de individuos que comparten una cultura, una estructura social y relaciones interpersonales. Se organiza en instituciones y comunidades que interactúan entre sí y desarrollan normas, valores y tradiciones comunes. La palabra es... La palabra es... Sociedad. Respuesta correcta. Bueno, familia, vamos avanzando. Los participantes están en todo. Bien jugado. Esto va maravilloso, señoras y señores. Es que bueno que estén con nosotros. Bueno, vamos a ver qué animales tenemos hoy en este juego de celco que les corresponderá a cada uno de los participantes y que deben tratar de... Ojalá que no les toquen para que puedan acumular la mayor cantidad de puntos. Dos, última instancia para los tres, para llevarse más de 5.000 quetzales esta noche a casa. Los animales que les tocan o que jugamos esta noche son un cocodrilo, ¿verdad? Tenemos también un... ¿qué es? Una perica. Un perico, un pájaro y un tigre. Vamos a empezar jugando con... Yesenia. Un número. El dos. Dos. Salió el tigre. Ella misma se ha elegido. Vamos ahora, Antonio. El número ocho. Ocho. El lagarto. Vamos ahora. El tres. Marinette. ¿Cuál? El tres. Tres. Pintura celco es calidad. Ahora Yesenia vuelve a jugar. El uno. Uno. Uno más para el cocodrilo. Vamos ahora, Antonio. Número trece. Trece. Ah, y el primero para la perica. Vamos ahora, Marinette. El dieciséis. Dieciséis. Uy, 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 ese cocodrilo está más cerquita de ir al estanque otra vez. Suerte. Vamos ahora con Yesenia. El once. Once. Pintura celco es calidad. Antonio. Número quince. Quince. Va para el tigre. Una mancha más para el tigre. Vamos ahora, Marinette. Catorce. Catorce. Pintura celco es calidad. Es el turno de Yesenia. ¿Será el cocodrilo? El cuatro. Cuatro. No, ahora están más parejitos todos, ¿eh? Salgo el cocodrilo que va muy adelantado. Vamos, Antonio. Número seis. Seis. Pintura celco es calidad. Menos opciones quedan. Marinette. El cinco. Cinco. Bueno, señoras y señores, ya estamos casi iguales. Tigre y cocodrilo. Se salva la perica. Vamos, Yesenia. El número nueve. Nueve. Se va el cocodrilo. Señoras y señores, hay que sumar, sacar puntos. ¿Quiénes pasarán al desafío? Ya se los digo. 500 quetzales ya en manos de Alejandra. Licuadora de Taurus en la mano de Elizabeth. Y ahora les voy a decir que... Antonio. Vamos para adelante, Antonio. Vamos para adelante, vamos para adelante. La participante que ya no sigue en el juego. Tiene el cabello castaño oscuro. Tiene un sueño que va a cumplir porque 500 quetzales va a ayudar para eso. Le vamos a brindar un fuerte aplauso a... Marinette. Marinette, 500 quetzales para ti y la licuadora. Bien, Marinette. Antonio, Yesenia, quédense. Que se va a poner bueno. Volvemos. 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 Volvemos.